la pregunta de hoy simple importa si lo tienes grande, importa si lo tienes chiquito y le traigo información muy importante lo que es la medida promedia de tu país así que tenes una big size pero por qué, por qué, por qué, por qué. porque todos se han dicho las grandes pagas no solo, te lo hagas, pero te lo has nada okay, okay okay así que ok Ok, so now the question is, what's, what's a big dick? Give me size, give me length, give me length. I feel like men are the wrong impression. I'm asking, I'm asking, I'm asking. Give me size, give me size, give me size. What's, what's a big, what's a big dick? Bro, no, no, it's balls, balls. No, no. What's a big dick? Yo! I don't know. What, what I feel like people assume, a big dick is, que yo piensan que lo tienen más de doce. So now, does it matter, does it matter if I'm a big dick enough? Bueno, de mí no se han quejado. De mí no se han quejado. Pero yo estoy preguntando, does it matter? Does it matter to every single girl out there, if you have a big dick? Ok, so, y me dicen que lo tengo grande, y no se han quejado. So yes, it does matter. It does matter. Ahora. So, tú díte que dié. Ay, cuando crees que un huevazo grandísimo. 10, te lo dije 10. Yo dije 12. Oh, 12, I'm sorry, 12. No, 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 no. No, 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 no. Tú estás corriendo aquí. Yo, yo también... Nego de Whatsapp, por lo menos, pero sí. Pero dime tú, ¿qué es tu piensas? ¿Qué es tu piensas? Que tú piensas que hay algo grandísimo? ¿Cuántos burros tienes allá en el canal? Mierda. What's the big dick? Yo. Oye. Tú lo tienes grande. Tú lo tienes grande. Bueno, se te va preguntando a ti. Bro. Loco. Dime, dime, porque yo tengo un número aquí, yo tengo un número aquí, por eso que te estoy preguntando. Por eso el número dicen, diablo, man. Pero dime, ¿qué número? Oye, mira, mira, si no te equivocas, el average es de 4 a 5. Si no te equivocas, de 4 a 5. Sigue. O sea, su todo lo ponía atrás. Sigue. Dice, es que estamos, están chequeando, porque... Dice, diablo, me tiró para adelante. De 4 a 5, si no te equivocas, el average. Ok, ok. De mi experiencia, le ha contado a Mario. Ok, entonces, tú estás... Porque yo tengo... La verdad, como de 4 a 5, de 5 para adelante, tú estás bien. No, y tú querés. Aquí hay una que digo, que si tú estás 5 en pilón, que te quedes durmiendo en tu casa. Ok, eso es verdad. Oye, mira, mira. On paper, el average es de 4 a 5. Si no te equivocas, la mujer ya que darle de 7 para arriba. 7 para arriba. Ay, son de... Alente a los cuerpos. Bueno, first let me say, dick size doesn't matter, doesn't matter what the fuck you say. Oye, mira. Porque ponte rápido. Si tú le dices... Si tú pones una alita de hombre, una mujer, y no le pones nada de personalidad, y tú le pones tamaño del huevo al lado, ¿a cuál tú crees que van a coger? Te va a ser. Al que lo tiene grande. No, me lo hagas así. Entonces, obviamente, eso no importa, ¿verdad? Claro. Si pones una lista de hombres que van a personalidad, vas a elegir la persona con una buena personalidad, ¿verdad? Correcto. No vas a elegir la persona con una buena personalidad, ¿verdad? No vas a elegir la persona con una buena personalidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso importa. Y, you know, what's funny, because this is stereotypical, but actually, these facts are... The stereotype seems to be right. China, tan los rojos. Vamos bien, vamos bien. India, van los rojos. Onde Niza, Irán, Iraq, Japón, Correa, Norte y Sur. Oye, mira. Oye, estaba en la cita. Pero acuérdate, porque Correa Norte son 3.8, y Correa Sur son 4.3. Yo, a ver. Si sale Santo Domingo, no me lo digo. No, 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 no. El anaranjado, Afghanistan, Algeria, Australia, Canada, y todos nosotros no importa. Oh, los Estados Unidos, a 5.1. Lo que quiere decir, lo que viene de aquí para allá, usted no está tan mal, pero no está tan... Diga que, wow. Y yo me quedé un poco, como, sorprendido. Oye, tú no estás viendo el color que amarillo. Amarillo. ¿Va o no va? Pero tú me entiendes, pero es que yo me quedé sorprendido. Yo pensé que nosotros íbamos en el verde. Lo amarillo es de 5.6 a 6.2. Y aquí aparece mucha gente que nosotros conocemos. Déjame mencionar los que están aquí primero. Qué boluda. Los cubanos están aquí en 6.2. Los dominicanos están aquí en 6.2. Guatemala 6.1. Sweden, what the fuck is Sweden doing here? Sweden, es 5.8. Ahora, atención mujeres. Mujeres. Atención todas las que les gustan sus rabos largo. Las que les gusta su negro de WhatsApp. Yo soy el negro de YouTube. Atención aquí, comenzando de 6.3 a 7.1. Bolivia, Brasil, Colombia. Eso es lo que es. Las colombianas. ¿Puede ser las colombianas del dominicano? Ecuador 6.9. Diablo, coño. Haití 6.3. Está iniciado. No, pero mira. Jamaican 6.4. ¿Y qué más le gusta a ella? Pero, ¿tú sabes lo sorprendido? Ecuador aquí el que gana. Digo, no, no, no. I'm sorry. ¿Cómo me voy a olvidar? Congo. Congo. Gol en 7.3. Atención mujeres. Empieza a tocar conga. Comenten a tocar la conga. Que te van a dar con 7 en 7 palajes. So, offer the stats. Offer the stats, right? Do you think porn gives us the wrong impression about dick size? Poco, yo pienso que sí. Ya, te mantienes nervioso. No, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Te voy a ser sincero. Te voy a explicar por qué. Porque cada vez que yo veo un maldito polo, maldito, 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 maldito. ¿No es verdad? Entonces, pero te voy a explicar. Entonces, yo digo, maldito, maldito. Es que no, yo te siento sincero. Cuando el tema Madagüe tiene 12. Yo aquí 6 y medio, 7 en un día bueno. ¿Tú me entiendes? Dime. Entonces, yo... No, yo... I'm serious, though. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú tienes mujeres que te dicen, oh, my God, you got a big dick. Pero después tu ves a este maldito negro y el porno es como que el coño, el balbarazo. ¿Tú me entiendes? ¿Pero crees que el porno nos da la impresión de la maldita? Porque creo que es lo que hace. Digo yo, digo yo. Yo estoy preguntando, preguntando. Yo estoy preguntando, preguntando. Preguntando, vamos a preguntar. ¿Sí? ¿No? Yo creo que es lo que pasa. Yo creo que es lo que pasa. Yo creo que es lo que pasa. Yo creo que en qué sentido. Depende de cómo quieres verlo. ¿Qué te quiero decir? Preguntas en el sentido de que cada black guy tiene un gran d***. Facts. Que cada black guy tiene un gran d***. Tiene un gran d***. Si te haces, si te haces, tú puedes verlo. Pero la average es la s***. No, pero tú sabes lo que estoy diciendo. No, no, no. Estamos hablando de números. No, no estamos hablando de motos. Estamos hablando de números. Sí. Sí, pero te haces la maldita impresión. Si te haces la maldita, te haces la maldita. Y no te haces la maldita. No te haces la maldita. Y todo lo que es la maldita impresión es como un gran d***. No vas a dejar hacerlo. No, no. Todo el mundo está lisiada ahí, loco. Bueno, atención, mujeres. No pueden buscar que estamos en la zona verde. No digo, en la amarilla, cruzando por el verde. Estamos entre dos. Estamos entre dos. Estamos entre dos. Tocan su congo. Que allá están los congoces. Y recuérdense que el tamaño importa. No te reías, Joker. El tamaño importa. ¿Has visto que uno ya traje ese su congo? Aplausos